Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Se dieron todas las pruebas de este golpe institucional del que venimos denunciando ya desde el momento que se solicitó, porque recordemos que el jueves 22 cuando pidieron la revocación de las autoridades, lo hicieron con el argumento de que el concejal Luis Gómez era el concejal menos votado en la historia, digo, el presidente menos votado en la historia de este Consejo Deliberante. Cuando nos sentamos el otro día a tratar justamente la destitución de las autoridades y estaba Sergio Roses sentado en la presidencia, claramente cambiaron los argumentos, pero siguieron adelante porque el objetivo no era destituir a Luis Gómez, que era el concejal, el presidente menos votado, sino que el objetivo era justamente quedarse con la presidencia sin importar quién estaba ahí y sin importar si el manejo había sido el correcto o no. El concejal Cantlon arma un show en los medios y en la sesión y no lo ratifica en sede judicial. Muchachos, los delitos se denuncian ante la justicia y se presentan pruebas ante la justicia, sino son calumnias. Y lo que vimos el otro día fueron calumnias, no teniendo argumentos, para demostrar fehacientemente por qué debían eliminar o, perdón, quitar al concejal Roses de la presidencia recurren a calumnias, calumnias que después no respaldan con hechos y con pruebas. Ellos intentan constantemente imponerle al intendente Abela cómo debe manejar la ciudad. Y esto queda claro. Si la concejal, como único argumento, lo que hacía era criticar al intendente cuando estábamos discutiendo cuestiones legislativas, queda claro que ella lo que intenta es volver al poder. No se acostumbran a no ser gobierno, no lo aceptan, no lo pudieron lograr en las urnas, buscan lograrlo de cualquier forma posible y esta es una de las maneras. El artículo 52 es otra de las maneras que utilizan. A ver, nosotros estamos en condiciones de conciliar todo, pero después de este golpe de Estado institucional en el Consejo Deliberante va a ser muy difícil. Tu resultado electoral, el apoyo de tu gente, es lo que vale esta gente, no tiene apoyo electoral y que lo vean, son históricos perdedores. Yo creo que el diálogo y los códigos se rompieron el jueves 22 cuando apenas unas horas a la sesión ordinaria, a la última sesión ordinaria, en reunión parlamentaria que circunstancialmente me tocó presenciar porque Carlos no había podido asistir. Los tres presidentes de bloque, Cantlon, Calle y Colela, no tuvieron las agallas de decirnos, en ese momento el presidente del Consejo, Luis Gómez y a mí, representando al bloque de Cambiemos, que iban a pedir la destitución de las autoridades apenas unas horas después. Y sobre todo me llama la atención cuando la UB, viniendo de un extracto radical y habiendo estado tan preocupados por el radicalismo, de tal forma que hasta prepararon una lista en la cual le ganamos las elecciones internas del partido hace apenas 20 días, un mes, hoy levantan la mano en bloque y votan de la misma manera que el kirchnerismo, que la cámpora, que el frente renovador. La verdad es, esto no es una conjetura, esto es una realidad. Y quisiera ver ahí después porque nosotros, los representantes políticos, después nos encontramos con los vecinos en la calle y ahí es donde realmente damos las explicaciones. La oposición para una donación. Entonces, esto es concreto, los proyectos están en las comisiones y lo que esperamos es que después de haberse cumplido este proyecto, vengan a dar quórum, así podemos sacar esto. Y en todo caso, que los vecinos sepan en el recinto quién levanta la mano y quién no para aprobar los proyectos que hacen bien a Campana. Yo ya lo dije varias veces, en las comisiones se discuten los temas, se tratan de corregir los temas, se tratan de buscarle el sustento jurídico para que la cuestión esté de acuerdo con lo que es el reglamento interno, la ley orgánica municipal y las leyes en general. Pero nunca nos traen una respuesta. O sea, le decimos que lo vean, que si se puede modificar, que si se puede hacer otra cosa distinta. Y no encontramos respuesta. La única respuesta que encontramos es, lo encontramos después con el artículo 52, donde lo quieren imponer. Es una cuestión que a futuro la vamos a tratar de llevar a otro ámbito y que sea resuelta definitivamente porque así no se puede seguir trabajando en el Consejo.